Arriba la PAN, Arriba la PAN, Arriba, Arriba, Arriba la PAN Que son de la PAN, que son de la PAN, que son de, que son de, que son de la PAN a Perú Rocio Rameto, Globos y la Música, Caesor, Globos y Magali Vamos Trujillo, Inter Radio Rumba, Radio Las Caribeñas y Suérez por Perú Lalo, Vigilio, Capullay, Este es la Orquesta Y con buen sabor, Arriba, 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 Dile la verdad mi amor, que no lo engañes más por favor Que no lo engañes más, que no lo engañes más, cuéntale que tú lo has dejado de querer Así que tú también, soy aquel ladrón, que se enamoró, robo tu corazón Cuéntale también, buena soleta, que te obligó a cambiar, que no estés feliz Como goza mi amor Radio Rumba Como dice No se escucha Pero no Que yo soy Y la palma es arriba Sabroso Y la palma es arriba Como uno Y la palma es arriba Y todo el mundo Con la palma es arriba Moviendo la cintura Moviendo la cadena Moviendo la cadena Y aquí, allá Y allá, acá ¡Muévanse! Con la familia Mendoza Con mucho cariño Para... Para el zombie Y para la cintia Este es para ti, mi amor Para el cintio cajero Un abrazo ¡Papá! 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 Un abrazo Buena soledad, que te olvido a cambiar, que no estés feliz Buena soledad, que no estés feliz Buena soledad, que no estés feliz